¡Suscríbete al canal! 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 Y las manchas de mi alma Y en la cruz, en la cruz Yo primero vi la luz y las manchas De mi alma no la ve Fue allí, golpe, rompí a Jesús Y siempre feliz por el seré Y siempre feliz por el seré Y siempre feliz con el seré ¿Habrá alguien que es feliz con Jesús? ¡Déselo fuerte! ¡Déselo fuerte al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Déselo fuerte al Señor! ¡Aleluya!